El peso de la caja está en 2 y 4, entonces lo vamos a emitir. Y del resto serían con el bombo. Vamos a hacer la primera línea que ven. Vamos a hacer algunas de ellas, no todas, porque son la verdad que muchas. Si es bastante, para que nos de tiempo haremos un par de ellas nada más. Primero. Como ven, esto es muy sencillo, ¿no? El bombo coincide con los 1 y 3, digamos, ¿no? Junto con las notas realmente del bajo, ¿no? Aunque parezca sencillo, realmente hay muchos patrones rítmicos que se basan en esto. Simplemente, pues, una negra, un silencio de negra, otra negra y un silencio de negra. ¿Vale? Vamos a hacer otro patrón rítmico que está, pues, en infinidad de cosas, ¿no? Desde baladas de pop hasta... Que es poner el patrón de negra puntillo, corchea blanca o corchea negra. Bueno, básicamente negra puntillo y corchea, ¿no? De todas formas, como en el caso de ahora, en el patrón 1, aunque parezca silencio en el 2 y el 4, la caja siempre va a estar. ¿Vale? La caja nunca se quita en estos patrones. ¿El 3? Sí. Bueno, como ven, a veces acorto ligeramente la duración de la negra puntillo, simplemente para que tire un poquito de onda, ¿no? Realmente no habría que acortarlo, habría que hacer algo así como... Pero realmente suena un poco más impactado, a veces quitándole un poquito de valor a la primera de las figuras, ¿no? Hacemos el ejemplo, bueno, en la cuarta línea, que básicamente se basa en lo mismo, solo que con dos corcheas en el tercer tiempo. Bueno, y ahora vamos a hacer... El último. El último. La última línea toda. El último. 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 Bueno, la segunda línea. Y por último, vamos a hacer la corchía continua, que es el típico ritmo de rock o de muchas otras cosas. Bueno, aquí vemos que empezamos ya de una manera a subdividir más, ¿no? Cada vez con figuras un poco más chiquititas, ¿no? De menos valor. Y nada, vamos a hacer el primero. Bueno, fíjense que como dije antes, acorto ligeramente la primera figura para que tire un poquito más de onda, ¿no? Me suena muy mal dejar el sonido sonando del bajo, ¿no? Pero vamos, que realmente es un poquito más largo. Hacemos la línea 7. Vamos a la 8. La siguiente. Bueno, la penúltima. La última. Bueno, como ven, ya estas células un poco se pueden parecer a ritmos que tal vez hemos tocado más de una vez, ¿verdad? De alguna forma, ¿no? Son trocitos de ritmos que pueden estar en muchísimas canciones, en muchísimos temas, ¿no? Vamos a mirar alguna de la página siguiente, la página 7. El zafel. Todo el mundo sabe lo que es el zafel, ¿no? Más o menos. Explico así lo que es la batería, el zafel, ¿no? El zafel se coge el tresillo, el tresillo de corchea. Un, e, y, dos, e, y, tres, e, y, cuatro, e, y. Y omitimos el del medio, ¿no? La segunda corchea. Un, e, y, dos, e, y, tres, e, y, cuatro, e, y, un. Que es lo que se conoce también como corchea de swing. Y lo que hacemos es acentuar el primero y levantar en el tercero. Un, e, y, dos, e, y, tres, e, y, cuatro, e, y, un, e, y, dos. Es importante esa acentuación. A eso se le llama saffelon, que a veces también se ponen las tres corcheas del fresillo. ¿Podemos hacer patrones basados en eso? Lo hemos escrito en 12x8. Hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, por hecho, realmente es un compás que tiene cuatro tiempos, como un 4x4 igual, idéntico. Lo único es que cada tiempo está subdividido en tres corcheas. Entonces, siempre tenemos que pensar de manera un poco ternaria. Cada vez que, como ha dicho él, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, cada tiempo está la figura un poco representativa de lo que es una negra puntillo, que no sé si saben que son tres corcheas realmente. La subdivisión de cada uno de los tiempos. Entonces, bueno, lo único que tenemos siempre es que contar, estar contando un poco, subdividir en la cabeza, ¿no? Tres por cada tiempo, ¿verdad? Y da un poco ese sentido, un poco más bailón, ¿no? Vamos a hacer el 1. Como ven, él ha subdividido con el charles, la segunda vez ha subdividido, ¿no? Las tres corcheas. El saff el primero, ¿no? Con el silencio en medio. Y después con las tres corcheas del tresillo. Siempre acentuando la primera. La tercera. Vamos a hacer la décima, ¿ya? Que es un poco la típica, ¿no? Bueno, aquí también omito dos y cuatro en cajas. Sigue igual, ¿no? Bueno, aquí volví a cortar porque tira un poquito más de onda, ¿no? Acortando un poco la primera. De todas formas, en los saffels también es muy típico que haya uníssono con bombo y caja, así. Para dar ese aplome, ¿no? Bueno, pasamos la... Si hay dudas, pueden preguntar cualquier cosa, ¿no? Sí, sobre el tema de las células. Es bastante sencillo, como ven, ¿no? Es un momento cuando Larry Graham inventó esto de Slav y tal y cual, que dicen que fue entre él y Louis Johnson, ¿no? Que dice que fueron... que los dos realmente lo inventaron a la vez, ¿no? El tío tengo entendido que es que no disponía de batería en su banda y inventó una manera de sonar un poco como un batería, ¿no? Con el bajo. O sea, esa fue la... Entonces inventó una forma percusiva que, bueno, coincide un poco el golpe de pulgar con los bombos, generalmente. Y lo demás que puede hacer, pues, con cajas o elementos de subdivisión. Bueno, luego ya un poco a otro nivel, ya hablando un poco de la sensación, digamos, de empaste que puede existir, también es importante. Lo que pasa es que esto ya no es tanto, pues, no sé, quizás para un músico, sino quizás para un técnico sonido o algo así, ¿no? La coincidencia entre los sonidos graves del bajo y la propia ecualización del bombo, o cómo sea el bombo, incluso, pues, no entiendo mucho de esto, pero hasta la misma madera, la batería, o los parches, o cómo esté afinada, puede dar la sensación o de que hay una pedrada ahí en el bombo, aunque esté empastada con el bajo, igual da la impresión de que no está del todo empastada o de que está completamente junto, ¿verdad? Eso, seguro que hemos tenido más de una experiencia con eso, ¿no? Más de una pedrada, ¿no? Sí, de... No sé, es un poco quizás más difícil de empastar un bombo, de empastar, ¿no? En el sentido clásico de la palabra, ¿no? Es un bombo y un bajo cuando está muy incisivo, ¿no? Muy... quizás. O sea, se puede... A lo mejor es cuando está más recogido, a lo mejor es más fácil, a lo mejor se hace un poco de que está empaquetado, ¿verdad? Un poco... Como ven, la coincidencia en el bombo en el primer tiempo es total, ¿no? Con el bajo y luego pues añade una caja en segundo tiempo y luego se quiere... Sí, el 2 y 4 siempre, ¿no? Como hablábamos antes, el 2 y 4 siempre está presente de momento, ¿no? Sobre todo en el tema del rock, pop... Es una línea bastante machacona, ¿no? Bastante... Bueno... ¿Vemos el ejemplo poco conocido? Sí... Vamos a tocar ahora, por ejemplo, típica línea así de corchea continua es por Billy Jean, ¿no? De Michael Jackson, ¿no? Eh... vamos a tocar... No, este tema lo aún conoce todo el mundo, ¿verdad? Pues otro ejemplo de línea, digamos, de corchea continua. Bueno, el siguiente ejemplo es un poco menos típico, digamos, el que vemos abajo, en el que lo que es el bombo y el bajo pegan sobre el i del primer tiempo, ¿no? Es un poquito más... En este caso, por ejemplo, ya la caja no está en el 2 y el 4, ¿no? Entonces, al principio, ese tipo de ritmo choca un poco, ¿no? Por el tema de la costumbre que tenemos de música occidental, 2-4, 2-4, 2-4, 2-4, ¿no? Y aquí siempre, cada vez que te cambian un poquito, ya sea en el 2 o en el 4, te lo ruedan a una corchea... Sí, digamos que es un poco menos... Se nota, ¿no? El oído, como no estamos acostumbrados. Vamos. En este cuadro lo que vamos a hacer es, por ejemplo, en la primera línea, en el 1 vamos a omitir el golpe, en el 2 también, en el 3 y en el 4. Y utilizando esto, basados en la subdivisión de semicorcheas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primero, los golpes estarían aquí. Entonces, la única forma es añadir un silencio de semicorcheas. En el segundo, dejamos libre el segundo cuadro. Y lo que hacemos para evitar poner silencio es darle el valor de corchea para que dure el doble, ¿no? Que esto en el bajo sí influiría, pero en la batería como es, no tiene duración, sino... Bueno, duración esperamos nada más, ¿no? Pero no puedes alargar el sonido, no hay prolongación de sonido. Pues entonces no podemos silencio, para verlo más visual. Vale. En el tercero... Lo mismo, la corchea para alargar el cuadro. Siempre antes del espacio en blanco, ponemos una corchea para alargar, ¿no? Y el otro. Entonces, en este ejercicio siempre respetamos la forma de contar de la semicorchea, ¿no? Entonces, en el primero haríamos un E, I, A, dos, E, I, A, tres, E, I, A, cuatro. En el segundo, un E, I, A, dos, E, I, A, tres, E, I, A. Tercero, un E, I, A, dos, E, I, A, tres, E, I, A, cuatro, E, I, A. Cuarto, un E, I, A, dos, E, I, A, tres, E, I, A, cuatro, E, I. Pues esta figura la vamos a usar para hacer golpes fantasmas. Que los golpes fantasmas son los golpes principales, vamos a poner como ejemplo lo de antes, el dos y el cuatro. Pues todo lo demás que vayamos a añadir van a ser golpes fantasmas. Y eso siempre se le pone entre paréntesis para indicar que es un golpes fantasmas. Por ejemplo, mira. Por ejemplo, un patrón, vamos a poner el puntillo. Si a este patrón le quisiéramos añadir los golpes fantasmas, lo mismo, basados en la semicorchea. Por ejemplo, aquí ya aparece el primero y el cuarto golpe de la semicorchea. Entonces, si quisiéramos añadirle el golpe fantasma, solo podemos poner el segundo y el tercero, ¿no? Aquí o aquí. Vamos a añadirle uno, por ejemplo. Pues sería entre paréntesis. Y ya la escritura te cambia, ¿no? Sería sin puntillo. Basado en el ejemplo anterior del cuadrito ese, ¿no? Aquí igual. Se lo ponemos aquí, por ejemplo. Se va cambiando. Pero lo que nunca se puede modificar es lo que es los golpes básicos del ritmo. Tanto bombos como cajas. No se le puede quitar por poner otro, ¿no? No se puede quitar el bombo. Bueno, poder se puede. Pero cuando subdivides no se suele quitar los golpes ya a base del ritmo. O esto sería un golpe fantasma, añadir, en este caso, un semicorchea. Puedes poner todo lo que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a hacer el mismo ejemplo, pero utilizando golpe fantasma. Y la subdivisión en el charles. Lo mismo de antes. Cogemos los ejemplos del cuadro. Y lo ponemos como estinato. Entonces, en el ritmo que estamos viendo, puedes modificarlo tanto en ostinato. O... O... Espera, golpe fantasma. Es importante que suenen bajitos, ¿no? Son golpes débiles, de relleno. Si lo tocamos alto. No sabes cuáles son los principales y los que son de relleno, ¿no? Lo hago tal cual otra vez y después lo voy subdividiendo, lo voy rellenando. Vamos. 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 ¿Vieron el tema de la subdivisión? Pues es con lo que expliqué ahora. ¿Tienen dudas o preguntas? Nunca podemos olvidar cuál es nuestro trabajo, realmente, ¿no? Nuestro trabajo es de crear base. Si empezamos a enfocarlo como instrumento solista, en vez de hacer una base sólida, empezamos a jugar. O sea, por poder, se pueden poner muchas cosas, pero puedes poner el riesgo de alguna manera de... O sea, yo tengo un ritmo, por ejemplo, basado en esto, a lo mejor. Podría tocarlo así, podría añadir cosas sin... ¿Cómo hace un ritmo con boba negra, por ejemplo? ¿Boba negra? Yo puedo añadir ahí cosas, detallitos, cosillas, porque él está haciendo un ritmo simple. Si realmente él empezara a complicarlo, quizás sería preferible que yo no metiera tantas cosas, a lo mejor. Si no, intentara mantener a lo mejor un groove más... Amarrado, ¿no? Sí, más relajado, ¿no? Pasemos, si quieres. Podría a lo mejor intentar centrarme más un poco en la tónica del acorde, o no meter tantas cosas, de alguna forma, ¿no? Para que suene un poco más, quizás, él tenga más libertad, suene más coherente, ¿no? Es como... Esto es como si dos personas a lo mejor están hablando mucho, 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 al final realmente no se entiende la conversación, ¿verdad? Bueno, este ejercicio es muy simple, ¿no? Lo único que hay que tener un poquito de cuidado porque las notas y los acentos a veces están en lugares muy concretos, ¿no? No tienen un especial interés así como obra a tocar o melódico, ni siquiera es especialmente bonita la línea, ¿no? Simplemente hay notas que están colocadas en lugares muy concretos, ¿no? Si depara un poco para trabajar el tema de la batería y el bajo, ¿no? Lo vamos a hacer una vez y luego lo repetiremos. ¿Está bien? Ok. Y... Y nada, ¿vamos a hacer? Gracias. 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 Por ejemplo. Lo que preguntaba Iván antes. Si hacemos esto y yo hago una batería plana. Mira que pasaría. Ya no camina como antes Ya se va como desplazando a veces Por los acentos del bajo Hay partes que más o menos caminan Porque bueno, tampoco es que A veces tenga que coincidir exactamente Los bombos con los bajos Y estas cosas, ¿no? Sobre todo al principio da la impresión de que medio anda Luego la parte en la que empiezan las corcheas arriba Es cuando ya enseguida Notas que pasa algo raro Incluso a mi por ejemplo me cuesta medirlo Me cuesta, porque claro Lo estoy oyendo a él y de alguna manera me cuesta Leer lo que está escrito Porque él hace unos acentos diferentes A los míos y cuesta un poco seguir esa línea También no olvidar que nosotros somos la base Encima de nosotros hay más músicos Y si se va sumando Esas pequeñas cosas de Este tiene un fallito aquí El otro, el otro, el otro Al final es Acatoma Aquí están las dos páginas Está la línea de abajo Y la batería por si lo quieren Bueno, el siguiente ejemplo Es también una línea un poco de slap Añadiendo en este caso notas muertas También las vamos a hacer así lentitas Bueno, las notas muertas en el bajo O notas fantasma O en cierto modo se basan Se asemeja a la batería Sí, sí, en cierto modo se basan en lo mismo Son notas que no tienen una entonación propia Funcionan a modo de percusión De alguna forma Entonces, si yo por ejemplo Me voy a levantar para que lo vean Si yo toco esta nota Oigo la entonación Si hago así Esas son notas muertas, ¿verdad? Si yo hago así, por ejemplo Esas serían notas muertas, ¿no? O sea, yo lo que hago es poner la mano En la cuerda Y tiro de la cuerda Pero realmente no estoy escuchando esto, ¿verdad? Sería, digamos, oyendo la entonación, ¿no? Do y la cuerda, ¿no? Y eso sería O sea, de alguna manera eso se utiliza para Añadir su división en las líneas, ¿no? Entonces, si bien, por ejemplo, lo primero que está ahí Sería así como Yo lo que hago es golpeo la primera nota Y luego las semicorcheas le doy Simplemente levanto un poco la cuerda Y de alguna manera golpeo la cuerda Entonces añado percusión Así que no se oye el mi Sino se oye la percusión, ¿no? Entonces se pueden hacer realmente Como ven, ritmos combinados, ¿no? De alguna manera En lo que tú entiendes una nota como principal Pero realmente escuchas un montón de percusiones Que aderezan un poco ese sonido, ¿no? ¿Lo ven, no? Yo siempre llevo un poco la subdivisión Golpeando las cuerdas Y añadiendo un poco percusiones extra, digamos Con las notas muertas, ¿no? Vamos a hacer ese ritmo que está ahí Le da bastante aplomo, la verdad Da una sensación como de Es como si preparase lo que viene después, ¿no? De alguna forma, ¿no? La nota muerta Es como si adelantase un poco lo que viene después Y lo prepara para que entre más contundente, ¿no? Bueno, como ven Camina bastante, ¿no? También porque es que la batería El patrón de la batería Lo que es el bombo está casi que igual Otra cosita Lo que decíamos al principio Que según el tema de agudos o graves del bajo Se relaciona con el bombo la caja, ¿no? Sí, sí Por ejemplo, en los dos últimos tiempos del ritmo Hace un ca, un ca Y yo lo hago Bombo caja, ¿no? ¿Dónde lo vamos a hacer el momento? ¿Todo? Uno, dos, tres Si lo hiciera al revés Tres, cuatro Empasta porque siguen estando ahí las dos corcheas Pero la sonoridad cambia un montón, ¿no? Por el tema del agudo Se relaciona con la caja El tema de que el bombo coincida con La tónica, digamos, en grave El slap coincida con lo que es la caja, ¿no? Bueno Otro típico ritmo así En el que añades notas muertas A veces se añaden No solamente con Digamos, con las percusiones con Con esta mano Sino a veces también Palmeamos, ¿no? Digamos, hacemos pequeñas percusiones con esta mano Entonces No, hacemos así Golpeamos Y hacemos ritmos también palmeados Un típico ejemplo Puede ser, por ejemplo, al estilo un poco de Marquín, ¿no? De Love Game No sé si han oído eso, ¿no? Es un ritmo muy plomiso, ¿no? Muy empastado Vamos a hacer un poco la... Vale, es un... Ven que yo añado percusiones con la mano izquierda Y suena como... Siempre ahí, golpeando un poco las cuerdas, ¿no? A veces se escucha sutilmente, pero se escucha, ¿eh? Está ahí Vamos a hacer algo sobre un ritmo afro o lo que sea Vale Esto, por ejemplo Lo que hacemos es añadir percusiones o subdivisiones Un poco... Pensando en tres, ¿verdad? Ternarias, ¿no? Sobre... Suena un poco más africano, ¿no? Sobre... Y es lo que hace es subdividir en la caja, ¿no? Más atrasillado todo Bueno, pasamos a la página 14 Bueno, ahí tenemos una línea de bajo Basada en slab también En notas muertas Y... Y bueno Realmente está escrito... Ven que cae en una negra, ¿no? Realmente son ahí dos compases que están en los que, bueno, puede haber alguna... Pues tiene batería, braille o lo que sea Lo vemos Y bueno, y... Es una línea melódica porque, bueno, en cierto modo suena un poco a algo... A una melodía O sea... Es... Tocada un poco lento Vendría a ser así O sea, la primera nota, ¿no? Hacemos... Podemos tocarla sonando, ¿no? O podemos tocarla también Otra vez Tocamos también Percusión con el dedo Y luego tocamos El... 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 Es la cuerda de re Sin sonar Y... El S es el slab Con la... En la cuerda de sol Digamos sin sonar Como nota muerta también, ¿no? Sería eso, ¿no? Toda la línea que está ahí escrita, ¿vale? Eh... Como ven hay un montón de... Tic-tac-tic-tac-tac-tac-tac-tac-tac Hay un montón de... De percusiones Que suenan Con tono Con tono, digamos Y otras que suenan a modo simplemente de... 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 Digamos de golpe rítmico, ¿verdad? Eh... La línea de batería, pues no sé Bastante... Afina a eso, ¿no? En lo de antes Subdivisión, sobre todo Ahí ven El ejemplo de antes Lo de... Entre paréntesis Los golpes fantasmas, ¿no? Está claro allí Pues ahora van a ver Este es el mismo ritmo Con un gol de satán Vamos Bueno, pues eso es un poco La línea melódica Fíjense que A diferencia de aquella anterior De... ¿No? Esta es melódica porque Te lleva como de un sitio a otro, ¿verdad? Y al final resuelve bien ese mi, ¿no? Vale, mira Otra cosita El tema de los break En la batería, ¿no? La tendencia natural del batería Es intentar llenar Todos los espacios en blanco Hasta que se canse Pues el concepto Menos es más También aquí Debería estar presente, ¿no? No sé si han escuchado A Maceo Parker Por ejemplo A Maceo Parker De estar tocando Y la batería cede Ni meter un rev en caso Y silencio Que los silencios también son música Son necesarios Vamos a poner el ejemplo en este Otra vez Y no toques el uno aquí Déjamelo abierto Voy a hacer break Pensados en el concepto ese De que menos es más, ¿no? No sé si han escuchado Este tipo de cosas A veces es más importante Tener claro El trabajo otra vez Lo de antes El trabajo de la batería Que como solista Mira, vamos a hacerlo otra vez Ahora voy a rellenar mucho Puede estar guay para ocasiones en concreto Pero imagínate todo un concierto así Parece que son solo, 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 solo O sea, me gusta mucho más la primera vez Es más coherente, ¿no? Esto es repartir por repartir Hasta los otros a veces cuestan más Porque al tener poca información Tienes que pensarla más todavía Que aquí al final son manos que van A veces quedan guay A veces no Pero son manos repartiendo Luego corres el riesgo de caer en el sitio O no Que suele ser lo que pasa Porque tiene Él repartiendo Y me tiene a mí contando con el pie en el suelo Así que queda bastante feo, ¿no? Porque si no me No apino en el uno En el siguiente compás Es mucho mejor lo otro, ¿no? No, pero prueben también Hacer eso Hacer break Concisos Y cortitos Para que vean que no es tan fácil como parece, ¿no? A veces piensan Un golpe, dos golpes Pero ¿Dónde situar ese golpe? A veces es lo complicado Una forma de tocar disco No tan típica No tan usual En el que Pues se utiliza una técnica en el bajo Que se basa en tocar con el pulgar, ¿no? Yo lo que hago Yo puse ahí No sé si puse la A ver, se ve, ¿no? Lo que ven con 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 D, ¿no? Es, digamos La nota muerta Tocada con el índice De la De la mano derecha Y lo que ven como M Es realmente Un golpe De la mano derecha Sobre las cuerdas ¿Vale? Entonces Esto sería así Sería La célula básica Eso realmente puede servir Para tocar un montón de cosas Pero en el disco Suena especialmente guapo El tema de esas percusiones Yo La línea básicamente sería esto Esa es la línea Es súper simple Pero si yo le añado percusiones Vamos a tocar eso ahora Con el patrón También que él subdivida A mí también me ayuda A subdividir, ¿no? Por ejemplo En este patrón El after beat Sigue estando En la segunda corchea De hecho Está como El circulito es abrir Está como para abrir Para abrir el charlet Y cambio los tindotes Y añado dos semicorches más Que es un poquito Lo que está subdividiendo Javi con el bajo, ¿no? ¿Sopladito? Sí Bueno, como ven Añade Como que tiene un caminar, ¿no? Tiene como una especie de... Mira, vuelve a hacerlo Y yo hago el patrón de arte Son diferentes tipos de caminar Pero a mí personalmente El segundo Un poquito más subdividido Cohesiona un poquito más Con el bajo Con pasos, en pares Y compuestos Tal vez siete Es uno de los más... De los más fáciles Quizás de interiorizar Porque lo pienso Como una especie De tres y medio O sea, lo pienso Siempre como una especie De tres y medio Entonces Me resulta más sencillo Quizás que no Un, dos, tres, cuatro Bueno Vamos a dar un poquito más dulce Son compases que, como ven Parece que le falta un... Un hervor Como digo yo, ¿no? Es como que... No están completos del todo, ¿no? Bueno Como ejemplo de... También un poco de... Ya que es compases impares Y compuestos No hemos puesto un ejemplo así Propiamente de un compás compuesto Pero un compás compuesto Es un compás 12 por 8 Podría ser un compás compuesto Se entiende como compuesto Básicamente por la figura Representativa de tiempo, ¿no? Es un poco lo que dije antes O sea, el 12 por 8 Pues tiene Cuatro tiempos Cada uno de los tiempos Es una negra con puntillo O sea, esa negra puntillo Pues la dividimos en tres corcheas Que se entienden como ternarias Se piensan ternarias, ¿no? Entonces suelen ser compases De mucho ritmo en blues De mucho rap Pero también de mucha música africana Y que al fin y al cabo Todo eso procede De una mezcla entre la historia africana Y otras cuestiones, ¿no? Pero... Pero... Vamos a tocar, por ejemplo Sobre... Sobre... Las pautas un poco así Del carabón Vamos a hacer una... Un ejemplo más o menos Bastante subdividido de... Un poquito más... Un poquito más rato Un dos, tres, un dos, tres ¡Gracias! Como ven, añadimos bastantes elementos de subdivisión en la línea, ¿no? O sea, yo lo que hago en el bajo es... Añado percusiones... Añado percusiones, tac, tu, tac, tu, tac, siempre pensándolas en tres, ¿no? Tac, tu, tac... Y eso hace que empaste bastante con lo que es el bastón de batería, ¿no? En la batería, bueno, a la hora de crear el groove, yo siempre la pienso atresillado, ¿no? Ti, 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 ti. Y lo que hago es intentar subdividirla con ese sentido ternario, ¿no? Ti, 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 ti. Son dos compases de cuatro, ¿no? Parejos. Y luego de repente entra un cinco por ocho. Es un ejercicio un poco para tratar esa cuestión de esas medidas irregulares que están ahí en medio de repente te pueden fastidiar, ¿no? Entonces fíjense que la línea de abajo está plagada de notas muertas, ¿verdad? Si yo no pusiera esas notas muertas, no caminaría igual. Y aparte sería súper hortera, la línea de abajo. Porque la línea de abajo en sí misma es horrorosamente hortera. O sea, es muy simple, ¿no? Entonces las notas muertas le dan una coherencia a esto tremenda, ¿no? Vamos a hacer un poco ese ejercicio tal cual, está ahí. Tal cual está ahí. Y luego le añadiremos una pequeña variación. Vale. Eso sería lo que está escrito ahí tal cual, ¿no? Es bastante contundente, bastante agresivo, ¿no? Y ahora vamos a añadirle una pequeña variación a eso. Insignificante, pero una pequeña variación. Lo que hemos hecho es repetir la parte de abajo, la parte del final, ¿no? Vale. Mira, aquí está el claro ejemplo de antes también, de ostinatos subdivididos. Utilizo dos ostinatos diferentes, de corchea típico. Y después corchea, dos semicorcheas, con aberturas en el charles. Y un montón de gobles fantasmas, ¿no? El patrón sería así, si lo hacemos lento. Pues es el ejemplo de antes, ¿no? De las subdivisiones. Ahí está todo más o menos, aparece todos los elementos que dijimos. En la línea de bajo, por ejemplo, la importancia para que un poco empuje incluso lo que él hace, ¿no? Incluso potencia lo que él de alguna manera hace. Y se dan cuenta, yo lo que hago es, hago, hago, golpeo la nota, la cuerda de mi, ¿no? Hago... Y luego... Entonces, claro, añado un montón de percusiones. ¿No? Hay notas que suenan... Si esto lo hiciera yo, sin las notas muertas, sonaría súper hortera, ¿no? ¿No? Esto es horrible, ¿no? Sin embargo, lo otro es mucho más coherente, ¿no? Es mucho más coherente y parece como que empuja más, ¿verdad? Lo que él hace, ¿no? Vamos a hacerlo en un tipo, que sepa nada más que ese trámite. En el reggae también. si se fijan en el charles se suele sentir también zaffel como antes el peso de la caja aquí ya cambia hay unos 2, 4 se suele poner en el 3 generalmente lo que es la caja fundamental después empezamos a hacer contra, sobre todo se juega mucho con las contra pero la caja principal está en el 3 y el caminar de los bombos siempre suelen ser plomizos rara vez te ves cosas con puntillo con corchea, sino negra blanca ahora lo veremos también ¿hace los ejemplos eso? bueno, a modo la línea inicial es súper básica hace esto realmente lo que hace es poner pone un re y pone su quinta y su octava es muy sencilla, pero es curioso como en pasta cuando él añade lo que acaba de decir también en el reggae es un estilo que se suele tirar muy para atrás se suele agarrar no está la sensación esa que se va para adelante como puede ser en algunos rock bueno, es súper sencillo ¿no? vamos a hacer por ejemplo el tercer ejemplo en el que utilizamos la tercera de la corte mira, pues para que vean en este ejemplo voy a cambiar un poquito los ostinatos del charles a jugar con las contras con lo que decía antes y las cajas pero el bombo del caminero va a seguir estando a negra bueno, como ven no estoy respetando exactamente lo que está ya escrito sino estoy acortando un poco esa primera blanca y añadiendo una notita muerta y lo que está haciendo es meto meto una nota muerta en la cuerda de re eso hace que esto camine mucho más vamos a hacerlo sin la nota muerta para que vean ustedes que realmente es como si no andase ¿verdad? si toco exactamente lo que está ahí vamos a hacerlo ahora, de otra manera más de uno dirá pues me gusta más la primera forma a mí realmente me gusta más sentirlo y tocarlo añadiendole un poquito de golosina a la cosa añadiendo un poquito de percusión ahí esta pasamos a la 22 en este ejercicio voy a cambiar los bombos para que vean la diferencia en la primera línea que va a hacer Javi el bombo lo voy a poner en el 1 y el 3 el peso del bombo pero la caja se va a mantener en el tercer tiempo en el segundo otra vez como el de antes la mantengo a negra el bombo y en el tercer ejemplo el bombo va con la caja unísono al tercer tiempo para que vean la diferencia estos son todos ejemplos no donbit si se dan cuenta hay silencio antes ¿no? o sea son el bajo no entra justo en primer tiempo también el tema del bombo me baso en la proximidad del silencio ¿no? por ejemplo el silencio arriba que tiene un silencio de corchea pues entonces desplazo un poco no desplazo el bombo para rellenar ese silencio y a medida que el silencio va aumentando voy rodando un poquito el bombo es la primera nada en el segundo y el último unísono con la caja como ven un mismo motivo depende de donde lo coloques en el compás tiene una sensación completamente distinta es otro rollo un poco lo que él vino diciendo la batería incluso si yo cambio la línea exactamente hago exactamente lo mismo yo estoy haciendo la dorre ¿no? la dorre es muy simple lo que hace el bajo el bajo hace esto vale pero ese la dorre puesto en un sitio o en otro hace que el batería pueda pensar de una forma u otra o sea cambia completamente la percepción que tiene el batería de lo que puede hacer después en el tema de los breaks se suele evitar caer en el tiempo uno en el tiempo fuerte ¿no? bueno vamos haz un patrón cualquiera de esos cayendo de luz otra vez ahora la contra no 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 mira hasta attained así y hasta Gracias por ver el video.